Marbella, la capital de la alta gastronomía andalucía y del sur de España, se convertirá el próximo 5 de diciembre, martes, en la pasarela de los primeros ahobes excelentes de la cosecha 2017 en la fiesta POT de Marbella All Star. La presentación tuvo lugar en el emblemático Hotel Don Carlos, uno de los más exclusivos de la Costa del Sol y del sur de Europa. La presentación contó con la presencia de Carlos Alcalá, concejal del Ayuntamiento de Marbella del Distrito Las Chapas y la Delegación de Sanidad y Consumo. En representación del Ayuntamiento, doña Leonor García Agua, directora de Sabor a Málaga y Kika Caracuel, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga, que destacó la importancia que tiene el evento, además de para Marbella, para la provincia, tanto para el sector turístico, gastronómico como para la industria agroalimentaria. Pues buenas tardes a todos. Daros la gracia a todos los que estáis en esta mesa y también a los que estáis enfrente, ¿no?, por apoyar un evento como este, que yo, siguiendo la frase que ha dicho María, pues seguimos consiguiendo hacer realidad sueños. Los sueños, cuando comenzó la marca Sabor a Málaga en Diputación, era conseguir poner en valor los productos de nuestra tierra, los productos elaborados por nuestro agricultor y ganadero de la provincia de Málaga, y creo que lo estamos consiguiendo. Hoy me veo aquí en un hotel Don Carlos de cinco estrellas, con cocineros cinco estrellas, con cocineros muy relevantes, en los que yo quiero que pongáis ese granito de arena en consumir los productos de Málaga. Esos productos con un logo azulito, cuadradito, que bueno, lo lleva aquí un compañero. Yo hoy no lo traigo porque se me ha caído en el coche y no lo encontraba, pero siempre lo llevo en el corazón y en mi trabajo. Y decir que tenemos que conseguir, entre todos, que el aceite de oliva virgen extra de Málaga, que uno es el mejor del mundo, porque ya tenemos premios así reconocidos, tanto en Europa como a nivel de España, el mejor aceite de España se hace aquí, en Bobadilla, en Antequera, Málaga. Por lo tanto, tenemos que entre todos los hoteles, restauradores, los cocineros, como muy bien ha dicho Daniel, son prescriptores. Por lo tanto, hay que prescribir los productos mejores, porque tenemos un aceite de cinco estrellas en Málaga. Los tenemos. Tenemos más de 60 almazaras con sabor a Málaga, con una producción pequeñita, algunos, pero otros que tienen mayor producción, que están innovando, que cada día van con nuevas tecnologías creando unos productos más innovadores para llegar a todos los sectores gastronómicos, no solamente a las tiendas o a las grandes superficies, sino también para nosotros es un reto que estemos presentes donde está la gastronomía, la alta gastronomía. Y en los hoteles las tenéis. Por lo tanto, pedimos ese huequecito, que nos hagáis ese hueco de reconocimiento a estos productos. Dar la gracia a Marbella o alestar por siempre contar con la Diputación y con sabor a Málaga, porque nos hace cumplir parte de nuestros sueños. Yo por eso, antes de terminar, decir una sola frase. Que Málaga tiene aceites, que son estrellas, que tienen unos aceites con unos sabores especiales. Tenemos todas las variedades de aceites, tenemos toda la tipología, tenemos toda la posibilidad de… El otro día me decían que eran muy caros, como los vinos españoles, y no es cierto. No es cierto. Todavía tenemos que conseguir, y te agradezco que haya dicho, que Italia no se lleve nuestro aceite en grandes camiones, sino que lo embotellemos nosotros, porque es nuestro. Y por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser de todo para que lo consigamos. Bueno, pues muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias a todos los que ponéis un granito de arena en este trayecto de sabor a Málaga, que llevamos pocos años. Era Kika, mi compañera, que desde el primer momento ha apoyado mil por mil sabor a Málaga, y que siempre me ha acompañado en todos los momentos, no tan bonitos como estos, sino también en los difíciles, ¿no? Lo de conseguir que esta marca tuviera visibilidad en toda la provincia de Málaga y fuera de Málaga. Y terminar con una frase que yo siempre, María y yo, y todos los que estamos, es que unidos brillamos más. Por lo tanto, este va a ser un día, el día 5 va a ser una estrella, no solamente para Marbella, sino a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias por dejarnos que estemos presentes. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos. Y comienzo saludando cariñosamente a todos los miembros, todos los socios de Marbella o Lestar. Y con dos palabras, yo creo que hay que decirle agradecimiento y reconocimiento. Agradecimiento nosotros desde Diputación Provincial, yo como vicepresidenta de la Diputación me siento siempre honradísima de poder compartir eventos de esta naturaleza y reconocimiento, porque eventos de esta naturaleza contribuyen a posicionar aún más la marca Marbella celebrándolos aquí en nuestra ciudad. Desde hace por lo menos cinco años, la Diputación Provincial se planteó como reto la diversificación de los sectores productivos de la provincia. Se está luchando, se está peleando por diversificar dentro de lo que es el propio turismo distintos destinos turísticos, destinos objetos turísticos, porque tenemos una oferta muy amplia aún para trabajar. Y parte de esta diversificación del objeto turístico es el turismo de la gastronomía. Nosotros somos muy potentes en toda la provincia en turismo de sol y playa, en turismo de deporte, en turismo de salud, que es un sector que se va afianzando, en turismo de compras, pero tenemos que seguir trabajando, porque también somos una potencia en turismo gastronómico. Y estos actos que se van a celebrar, como por ejemplo este que se hace el 5 de diciembre, además ayuda a paliar un efecto muy indeseado en la provincia, que es la estacionalización. Fíjense que se va a hacer además en lo que consideramos temporada baja, con lo cual también ayuda a esa tan poco deseada desestacionalización con la que todavía nos encontramos en la provincia, en el sector turístico. Pero le hablaba de diversificar los sectores productivos. Nosotros somos turismo, somos construcción, pero tenemos que ser también sector agroalimentario. Y ahí también se hizo esa fuerte apuesta hace unos años, como decía mi compañera, la directora de Sabor a Málaga, Leonor. Se comenzó con una mesa del campo, que fue, bueno, pues los orígenes de lo que hoy es Sabor a Málaga, ya muy afianzado y muy reconocido, como apoyo al sector agrario, como apoyo al sector ganadero. Y dentro del sector agrario se trabajó desde el principio con la mesa del aceite. El sector olivarero tuvo siempre una importancia fundamental desde el principio en lo que fueron los planes de apoyo al sector agroalimentario en la diputación provincial. Tenemos un sector muy potente, muy bien posicionado, que tiene que continuar posicionándose aún más. Y donde, representantes de los sectores que hoy tenemos aquí, desde los chefs a los hoteles, todos tienen mucho que sumar y que convertirnos todos en prescriptores. Porque los hoteles tienen que ser los primeros que tienen que consumir productos de esa primera calidad. Y sobre todo yo tengo que defender aquí al producto de la provincia de Málaga. Como ya ha dicho la directora, en Sabor a Málaga el mejor aceite de España lo tenemos en la provincia de Málaga. O sea, nos podemos quitar complejos de que hay otras provincias que suenan más, como más posicionadas en el sector del aceite. El mejor aceite de España lo tenemos en la provincia de Málaga, en Antequera. Nosotros continuamos apoyando al sector del aceite de oliva virgen extra. Todos los años, desde Diputación Provincial, hacemos un concurso, una convocatoria para otorgar un premio. Bueno, y es una forma de incentivar y de promocionar esos productos. Yo creo que Marbella se va a convertir nuevamente, como ya lo hizo en la primera convocatoria de Marbella All Star, bueno, pues se va a convertir en referente del turismo gastronómico durante unas fechas. Eso va a sumar y va a aportar valor a la marca Marbella. Y todo lo que aporta valor a la marca Marbella aporta valor a la provincia de Málaga. Y por eso, desde Diputación María, pues siempre estaremos, como sabes, apoyando eventos de esta naturaleza, porque lo que hacen es sumar y sumar valor a nuestra provincia. Muchísimas gracias y nos veremos el 5 de diciembre.